Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valle Dupar, el canal de nuestra gente. Cuando se desplazaba en un vehículo por la vía, el banco Magdalena, el personero de Chimichagua, Cesar Juan Daniel Parra, fue víctima de un atentado a bala por motorizados. Pues veníamos llegando al municipio de Tamalameque, los sujetos en moto se acercaron por el lado donde el chofer se iba conduciendo y hicieron dos disparos gracias a la oportuna reacción del escolta dentro del vehículo hacia afuera. La nueva vía de la paz Valle Dupar fue objeto de los delincuentes. Hurtaron las barandas metálicas para venderlas por chatarras. Nunca me imaginé que ese iba a ser el precio que íbamos a tener nosotros. Por haber encarado todas las dificultades de todo tipo, para darnos el gusto de que en muy poco tiempo podrá repetirse en Valle Dupar. Que una obra hecha exclusivamente por los ciudadanos pudiera ser objeto de este despropósito irracional. No tengo cómo calificarlo. Me duele en el alma. Me siento profundamente triste. A partir de las 5 de la tarde de hoy viernes, la gobernación del departamento del Cesar realizará el acto de inicio de obra del Parque de la Vida Bosque Seco Tropical. La abuela de un joven le pide a la Armada Nacional que le realicen un examen mental a su nieto, ya que este se encuentra prestando el servicio militar y supuestamente padece de una enfermedad psiquiatra. Sobre de que mi nieto se fue para la Marina, para la Armada, en Coveña, Sucre. Él se fue porque él es un niño bipolar, tiene problemas psiquiátricos. Aquí tengo las muestras. Él se fue con un compañero que lo invitó, pero como al PAN de lo invitan para allá se va, él no sabe. Ya es una persona adulta porque como me dicen allá en la Marina, que él es una persona adulta, pero tiene un cerebro que no es adulto. Tiene un cerebro que no tiene capacidad para tener un fusil en la mano porque yo sé que él con ese fusil en la mano va a acabar con a Marina. Son múltiples los factores para desarrollar riesgos cardiovasculares. Por eso dialogamos con un cardiólogo del Instituto Cardiovascular del Cesar para conocer las principales causas. Esos factores de riesgo, ¿cuáles son? La hipertensión arterial, la obesidad, el sedentarismo, la hipercolesterolemia, el tabaquismo y ahora con el advenimiento de los cigarrillos electrónicos y vape, que no sabemos cuáles son sus consecuencias. Por supuesto que eso también puede con el tiempo ocasionar enfermedad cardiovascular. Asimismo la diabetes, tener el colesterol elevado y por eso es importante conocer nuestros números. El hecho de conocer nuestros números implica que nosotros sepamos cómo tenemos el colesterol, cómo tenemos la azúcar, cómo tenemos la tensión arterial, para de esta manera prevenir eventos cardiovasculares como el infarto o como una isquemia cerebral o como cualquier problema cardiovascular. Menores de edad siguen arriesgando sus vidas lanzándose a los vehículos de carga pesadas. Uno de ellos resultó con leves contusiones tras impactar contra un tractocamión al norte de Valledupar. La sección de primera instancia de casos de reconocimiento de la JEP se reunió en Valledupar con el gobernador del Cesar Andrés Mesa para explorar mecanismos de articulación con ese departamento de cara a la imposición de sanciones propias que adelantará la JEP. En esta calle, la 16A, exactamente a los alrededores del Colegio Lóperena Centro, se registró una riña entre habitantes de calle, situación que preocupa a los comerciantes y estudiantes de dicho plantel, ya que manifiestan que dichos actos de intolerancia son recurrentes. Este lugar, ubicado en la parte externa de la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez de Valledupar, está siendo usado por los consumidores de sustancias alucinógenas, convirtiéndolo en un foco de inseguridad. Se apostan en todo el callejón ese, en la parte del Bellas Artes, allá en el otro callejón y frente a acá, diagonal al Palacio de Justicia. Muchos de ellos ahí han atracado a ciertas señoras, le han quitado los celulares, le han quitado los bolsos y a los muchachos hacen como por ahí el primero de enero, le quitaron la bicicleta. Ahí está repartiendo las dosis, ahí se ve, clarito, mire cómo las reparte Chávez. Todo está, ahí le tira al otro, ahí le tira al otro y él le tira al otro. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, canal CNC presenta CNC Noticias. Cuando se desplazaba en un vehículo por la vía El Banco Magdalena, el personero de Chimichagua, Cesar Juan Daniel Parra, fue víctima de un atentado a bala por motorizados. El personero se desplazaba desde el municipio de El Banco Magdalena hacia Tamalameque, Cesar, cuando fue interceptado por unos sujetos en motocicleta que le dispararon en diferentes ocasiones al vehículo en el que se desplazaba. Afortunadamente, su escolta reaccionó y evitó que las balas alcanzaran al personero. Cabe recordar que en el mes de noviembre del año 2022, también fue víctima de un atentado. En esa ocasión, a través de un panfleto, al parecer firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Bloque Erlín Pino Duarte del Frente de Omedes Dioniso Ortega Ramos, el panfleto fue dejado en la sede de la personería en el municipio de Chimichagua, siendo la tercera vez en la que ha sido amenazado el funcionario por las gestiones que adelanta con relación a temas de tierras. En el documento declaran objetivo militar al representante de las víctimas, Juan Gómez, y junto al personero. Le dan 48 horas para que abandonaran el municipio. Veníamos llegando al municipio de Tamalameque. Los sujetos en moto se acercaron por el lado donde el chofer se iba conduciendo y hicieron dos disparos gracias a la oportuna reacción de la escolta dentro del vehículo hacia afuera. En el horno de disparo, pues los sujetos dejaron de seguirnos, ¿no? Afortunadamente no tenemos lesiones mayores, solo algunas lesiones que tengo del cuerpo por cortaduras del vidrio en la mano izquierda, que se generó con una fragmentación del vidrio que fue impactado por los dos proyectiles y una quemadura en la cintura del cuello, lado derecho, de la vainilla que al final no les corta, pues a ninguna me pegó ahí una quemadura bastante leve, pero sí tengo una quemadura. Esta gente salen de aquí bajo los efectos de las sustancias alucinógenas y salen a hacer su diablura. Y el CAI está ahí mismito, vean. El CAI no está ni a 200 metros, el CAI de la policía, de la gobernación. Y ellos están ahí fresco consumiendo y vendiendo su vaina. Este lugar, ubicado en la parte externa de la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo, Luques de Valledupar, está siendo usado por los consumidores de sustancias alucinógenas, convirtiéndolo en un foco de inseguridad. El de blanco, buzo blanco y gorro blanco. Ese es el que reparte la dosis. Ya viene del callejón de acá, el callejón que queda contigo a Bellas Artes y al Palacio de Justicia y al Archivo Departamental. Usted sabe que ese callejóncito por ahí es oscuro. Ahí está repartiendo la dosis, ahí se ve clarito. Mira cómo la reparte Chávez. A todo está, ahí le tira al otro, ahí le tira al otro y él le tira al otro. Mire, lo preocupante de ese callejón de la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luque es... Esto es increíble. Ahí hay una cantidad de drogadictos que se apostan en todo el callejón ese, en la parte de Bellas Artes, allá del otro callejón, y frente acá, diagonal al Palacio de Justicia. Muchos de ellos ahí han atracado a ciertas señoras, le han quitado los celulares, le han quitado los bolsos, y a un muchacho hacen como por ahí el primero de enero, le quitaron la bicicleta, y entonces ahí eso está, eso necesita mucha vigilancia. Y además, los drogadictos cuando ya están pasados del consumo de la droga, cogen y se acuestan ahí en los andenes, se arropan, y hay personas que vienen desprevenidas, y en ese momento cuando la persona, la mayoría de mujeres, que viene una mujer con su bolso, su celular, y una vez se levantan y los atracan. Pero es que también hay un problema, es que todo no es la policía, el CAI está a unos metros, pero el policía no es adivinio y eso que ahí van a atracar. Ahí lo que hay que poner, un agente aquí o otro allá, a esos tipos que están ahí, sacarlo. Mire lo que está pasando en los parques, el ejemplo donde yo vivo, allá en el Manantial, allá después de 10, 11 de la noche, hay una cantidad de drogadictos. El miércoles que yo venía en una reunión, estaban ahí cinco muchachos jóvenes y una muchacha que yo calculo unos 14 años. Se pregunta uno, ¿dónde está el papá y la mamá de esos adultos? Así está el parque Villa Miriam, Villa Castro, Villa Jaidí, está Chiriquí, todo esto. Los parques los construyeron jueves para que los drogadictos se apoderaron de eso. La nueva vía de La Paz, Valledupar, fue objeto de los delincuentes. Hurtaron las barandas metálicas para venderlas por chatarras. Pues te cuento que esta madrugada, cuando vi las fotos, se me nublaron las pupilas, como quien dice, de dolor. No entiendo cómo una obra hecha con tanta disciplina mística de parte de todos mis compañeros veedores, de los ciudadanos en general, haya sido producto de un desmantelamiento en una forma tan rápida. Nunca me imaginé que ese iba a ser el precio que íbamos a tener nosotros. Por haber encarado todas las dificultades de todo tipo, para darnos el gusto de que en muy poco tiempo podrá repetirse en Valledupar, que una obra hecha exclusivamente por los ciudadanos pudiera ser objeto de este despropósito irracional. No tengo cómo calificarlo. Me duele en el alma, me siento profundamente triste. Cuando yo vi eso que me llamaron, entré en una depresión que no he podido prácticamente superarla. Ojalá esos bandidos cayeran. Y lo más seguro es que de pronto los cogen, porque seguro estoy que eso está ya de venta en una sala de repuesto. Y aquí es muy fácil en Valledupar. No es sino llegar a esos almacenes de repuesto de los tales segundazos. Y en alguno de ellos debe estar. Y que eso tenga un reproche judicial ejemplarizante. Es que es un daño no solamente social, sino económico al INVIA, a todos nosotros. Pero, en conclusión, estoy muy triste. Nunca me imaginé que la ciudadanía nos iba a responder de esa manera. Es de anotar que el día de hoy se realizó jornada pedagógica en la ruta Nueva La Paz-Puente Rafael Escalón a Valledupar, iniciativa de INVIAZ, en compañía de actores institucionales de tránsito y transporte, como es Tránsito Municipal de La Paz, Hidrita Cesar. Realizar este tipo de campaña de prevención en seguridad vial y movilidad ayudan a superar los problemas en materia de transitabilidad vial en las vías, dijo Ona María Zuleta, directora territorial de INVIAZ Cesar. Señora Belio, en el sitio también se están registrando varios hurtos a las personas que transitan por el sector, exactamente por el puente. ¿Qué tienen que hacer las autoridades, digamos, municipales, para que estos hechos, tanto como el robo de las barandas, de las defensas, y de los robos a personas no se sigan registrando? Tienen que multiplicarse. Mira, si no podemos correr la misma suerte del puente sobre el río Mandalena, del puente Pumarejo, que lo han desvalijado en una forma tal, que con el tiempo ya no se podrá utilizar. Aquí hay que aceptar el resto de esa delincuencia y asumir las responsabilidades que le compete como vocero de las fuerzas legítimas del Estado. Yo invito a los alcaldes, al alcalde de Valledupar, nuestro alcalde, al alcalde de La Paz, que acometan sus responsabilidades en defensa de esa obra. Que me entristece decirlo. Yo nunca me imaginé que iban a atentar, iban a desmantelarla. ¿Cómo hemos llegado? ¿A qué nivel? Qué triste que en Valledupar cada día dejemos de ser ciudadanos. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques. En el grupo empresarial Carpio. Conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y punqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada, de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡A Supergiros llega la ñapa! ¡Gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras! Visita tu punto de venta Supergiros más cercano o con tu vendedor de confianza y disfruta de la ñapa 50% más. ¿Para qué giros? ¡Cuando hay Supergiros! Colaborador autorizado y vigilado Mintic. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615. Calle 17, número 7A-69. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos, peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Albojámaras, La Paz Cesar. Estás viendo Canal 3NC, el canal de nuestra gente. En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes logró en las últimas horas la captura de una persona por el delito de avijeato. Gracias a la información de la ciudadanía, se tuvo conocimiento que un grupo de personas estarían dedicados a la avijeato en las fincas aledañas al municipio de La Paz Cesar, y los cuales habían salido con destino hacia el corregimiento Varas Blanca, con el fin de hurtarse una vaca. Es por ello que personal de la estación de la policía La Paz y funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín, coordinan puestos de control en diferentes puntos estratégicos del municipio para lograr la verificación de la información obtenida. Es así que la patrulla policial observa a un ciudadano en motocicleta tipo zorro, quien llevaba consigo un saco de diferentes tamaños, donde se le solicitó que se detuviera haciendo caso omiso. Inmediatamente se inició una persecución muy mínima, donde unos metros más adelante, se logra detener la motocicleta, quien era conducida por Carlos Iván Matos Ramos, de 20 años de edad. Se le practica un registro a personas y posteriormente a la carga que transportaba, donde se pudo observar piel, patas, costillas y otras partes diferentes del bovino. Es de anotar que este sujeto manifestó que la vaca provenía de una finca que se encuentra después de la estación de servicio, donde se logró contactar con la señora Ana Karina, propietaria de la finca Villa Fabiola, y fue el sitio donde se produjo el sacrificio. La abuela de un joven le pide a la Armada Nacional que le realicen un examen mental a su nieto, ya que este se encuentra prestando el servicio militar y supuestamente padece de una enfermedad psiquiatra. Yo soy Yamiles Ester Guerra, la abuela de Sebastián José Ramírez. Estoy haciendo esta denuncia sobre que mi nieto se fue para la Marina, para la Armada, en Coveña, Sucre. Él se fue porque él es un niño bipolar, tiene problemas psiquiátricos, aquí tengo las muestras. Este, él se fue con un compañero que lo invitó, pero como al PAN de lo invitan para allá se va, él no sabe, ya es una persona adulta, porque como me dicen allá en la Marina, que él es una persona adulta, pero tiene un cerebro que no es adulto, tiene un cerebro que no tiene capacidad para tener un fusil en la mano, porque yo sé que él con ese fusil en la mano va a acabar con a Marina, porque él es una persona que un día quiere una cosa y otro día quiere otra. Él estuvo aquí en el batallón ingeniería y de ahí lo sacaron porque no lo aceptaron por el mismo problema. Lo fuimos a buscar a los cuatro días porque dijo que se quería venir, que lo fueran a buscar y que lo fueran a buscar. Después estuvo aquí en la policía para estudiar policía bachiller y tampoco lo aceptaron por el mismo problema. Aquí con un compañero se le metió el tema de que vente conmigo, vente conmigo, se lo ha llevado, se lo llevó para Sucre, por allá por la Marina, no sabíamos de él, teníamos 20 días que no sabíamos de él. Ahí nos llamó, no sé dónde encontró cómo llamarnos, nos llamó y nos dijo que él había tenido una neumonía, porque los tiraban al mar así enfermos, asoleados. Inclusive dijo que le mandaran para comer porque allá no les daban para comer. ¿Qué es cierto? ¿Qué él intentó fugarse y hubo problemas? Él nos dijo que estaba enfermo, que estaba aburrido, que estaba nervioso, que se quería venir y que había tratado fugarse con otros compañeros y que les hicieron unos tiros para matar. ¿Usted va para la personería? ¿Quién va a ayudar? Sí, estoy en ese caso para ver si me colaboran, si me ayudan. Yo soy la abuelita de él, la mamá es madre, cabeza de hogar, tiene esos dos niños, no tiene padre. Yo quiero que me colaboren, que me ayuden para ver si hablan con ese señor de la marina. Yo hablé con él ayer y lo que me dijo fue que allá se iba a quedar, que ya no lo podían entregar. Él no ha jurado bandera, que no lo iba a entregar, ¿por qué no? Porque él era un hombre que estaba bien, él no lo conoce mentalmente. El que lo conoce soy yo que he sido la que lo ha criado y sé cómo es. Cuando él estaba en el colegio, esto me lo dieron del colegio. Él le decía a la mamá, como no vayas al colegio, te pego. Y le decía, yo voy, pero lo voy a aprender, voy a aprender el colegio con todo el profesor y todos los alumnos. En el sector del corregimiento de Arenas Blancas, jurisdicción del municipio de Chiruana, Cesar, seis hombres armados a bordo de motocicletas interceptaron a un camionero para luego intimidarlo con arma de fuego, maniatarlo y quitarle el camión tipo furgón en el cual se trasladaba. Según el reporte de la Policía Nacional, el conductor afectado fue identificado como Camilo Andrés Beltrán Vázquez, natural de Tunja, Boyacá, que manifestó que logró soltarse cinco horas y medias después y dar aviso a la estación de policía de la Jagua de Ibirico. Informó que el camión llevaba un trasteo hacia el departamento de La Guajira, dos televisores plasma, una estufa, una base de cama, una lavadora, entre otros objetos. Este tipo de atraco se viene proliferando en las carreteras del Cesar, siendo los más afectados los camioneros que a diario transitan por el territorio. Dos mujeres y un hombre resultaron heridos la tarde de ayer al registrarse un choque entre una camioneta y una motocicleta en la carrera 11A con calle 13A, barrio Obrero de Valledupar, cuyas causas son investigadas por las autoridades. Ana Chamorro, Paulo Araujo y el acompañante, de quien se desconoce la identidad, se trasladaban en una motocicleta cuando fueron embestidos por una camioneta Ford de color gris, dejando a los tres ocupantes malheridos, por lo que fueron trasladados por las ambulancias hasta la clínica Erasmo de esta capital. Según algunos testigos del hecho, presuntamente la motocicleta ignoró el pare y fue impactada por la camioneta, mientras otros aseguran que este vehículo se movilizaba en exceso de velocidad. Sin embargo, serán las autoridades las que determinen las responsabilidades. Gracias. 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 El dulce sabor de tortas negles llega a La Paz este sábado y la comunidad tendrá la oportunidad de delitarse con los mejores productos de repostería a partir de las 9 de la mañana en la plazoleta principal. El dulce sabor de tortas negles llega a La Paz. Así es, para todos nuestros clientes que se encuentran en el municipio de La Paz, nuestro negle móvil los estará visitando este sábado 25 de febrero para que vivan un dulce sabor y un dulce momento con todos nuestros productos. Así que si quieres disfrutar de productos específicos para este día, puedes llamarnos a nuestro PBX 588-5101 y nuestro negle móvil te llevará este producto hasta tu municipio. Recuerda que es este sábado 25 de febrero, negle móvil en el municipio de La Paz para que disfrutes dulces momentos. Estaremos desde las 9 de la mañana en la plazoleta principal. ¡Te esperamos! Son múltiples los factores para desarrollar riesgos cardiovasculares. Por eso dialogamos con un cardiólogo del Instituto Cardiovascular del Cesar para conocer las principales causas. Bueno, mira, lastimosamente sí y lamentablemente hemos tenido pérdidas de personas jóvenes o adultos jóvenes en los últimos dos o tres meses aquí en la ciudad de Valledupar. Eso implica o eso se debe básicamente a que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel mundial. Y dentro de la enfermedad cardiovascular existen factores de riesgo para tener enfermedad cardiovascular. Esos factores de riesgo, ¿cuáles son? La hipertensión arterial, la obesidad, el sedentarismo, la hipercolesterolemia, el tabaquismo y ahora con el advenimiento de los cigarrillos electrónicos y vape, que no sabemos cuáles son sus consecuencias. Por supuesto que eso también puede con el tiempo ocasionar enfermedad cardiovascular. Asimismo, la diabetes, tener el colesterol elevado y por eso es importante conocer nuestros números. El hecho de conocer nuestros números implica que nosotros sepamos cómo tenemos el colesterol, cómo tenemos la azúcar, cómo tenemos la tensión arterial para de esta manera prevenir eventos cardiovasculares como el infarto o como una isquemia cerebral o como cualquier problema cardiovascular. Llevar hábitos de vida saludable y eso por supuesto implica, uno, realizar actividad física al menos 150 minutos semanales que deben ser repartidos tres veces a la semana. Dos, una dieta balanceada. Entonces, la invitación a comer más verdura, lastimosamente nuestra idiosincrasia de región Caribe nos lleva a comer mucha comida frita, mucha comida condimentada y muy preparada. Entonces, preferiblemente comer pescado que es rico en omega 3 y evita de que alguna arteria del corazón se tape. Desde niño siempre debemos inculcar un hábito o hábitos de alimentación saludable. Entonces, lastimosamente nosotros creemos, tenemos la idiosincrasia de que por darle mucha comida a nuestro hijo le estamos haciendo bien y verlos gorditos es verlos bien y lastimosamente no. Tener un niño obeso, por supuesto que con el tiempo va a sufrir las consecuencias de diabetes, de hipertensión, de enfermedad coronaria. Entonces, es importante recalcar desde niños y adolescentes hábitos de alimentación saludable. La muerte súbita no es más que la pérdida de los signos vitales y eso genera muerte en la persona. Pérdida de la capacidad eléctrica del corazón. Causas de muerte súbita pueden existir muchísimas. Una de ellas es la enfermedad coronaria, que se tapa alguna arteria del corazón y eso ocasiona muerte súbita. Pero también existen otro tipo de cardiopatías que pueden generar muerte súbita. Por ejemplo, la cardiopatía hipertrófica, que es cuando el corazón tiene un pedazo grueso, específicamente el septum, y eso genera una arritmia ventricular y con eso lleva a muerte súbita. Pero también existen otras causas como alteraciones eléctricas, alteraciones congénitas. De ahí la importancia de hacerse por lo menos un chequeo cardiovascular para determinar cómo está estructuralmente tu corazón, bien sea evaluando la parte arterial o bien sea evaluando la parte eléctrica. Generalmente, la enfermedad coronaria avisa, pero en otras ocasiones no. Pero sí debemos tener en cuenta ciertos signos y síntomas como cuáles. El dolor en el pecho. Ahora, no todo dolor en el pecho es cardíaco. Eso hay que tenerlo muy presente. ¿Cómo son las características típicas del dolor en el pecho? Un dolor opresivo. O nosotros le preguntamos al paciente, ¿sientes como si te apretara el pecho, como si estuvieras atorado? Ese dolor generalmente se irradia al cuello o al miembro superior izquierdo. Se desencadena con la actividad física moderada y cede con el reposo. Y también se acompaña de síntomas como dificultad respiratoria, sudoración, sensación inminente de muerte. Eso es una angina típica. Cuando tenemos ese dolor, debemos correr inmediatamente al médico para que nos haga los exámenes pertinentes. En cuanto a la vacunación y la enfermedad cardiovascular, no existe todavía un estudio científico que compruebe la relación causa-efecto de vacunación con infarto. Es más, el beneficio que recibimos de vacunarnos por prevenir tantas muertes por COVID que el riesgo de no vacunarse. Por ahora, podemos decir que no existe un estudio científico que cause relación-efecto entre COVID y muerte súbita por enfermedad cardiovascular, vacunación contra COVID. Este 22 de abril, en la Ciudad de Valladupar, vamos a desarrollar un simposio regional de cardiología en conjunto con la Sociedad Colombiana de Cardiología y el Capítulo de la Mujer. Tenemos previsto una asistencia masiva de todo el personal médico de nuestra región. Y eso incluye no solamente el Departamento del Cesar, sino la Guajira, el Magdalena y Bolívar. De esta manera queremos traer conferencistas muy buenos a nivel nacional y que son líderes en conocimiento de insuficiencia cardíaca, de amiloidosis, de enfermedad coronaria, de cirugía cardiovascular, para darle un alto nivel académico a este simposio que desarrollaremos en conjunto con la Sociedad y el Instituto Cardiovascular del Cesar. ¡Gracias!